La ciudad de Itapasí está ubicada en el estado de Coyías y su nombre significa Piedra Bonita. En esta ciudad vive Jacqueline, una mujer que tenía varios problemas personales y no sabía qué hacer. Entonces una amiga llamada María Rita le invitó a ir a un grupo de mujeres en la Iglesia Adventista. A Jacqueline le gustó el grupo y pronto asistía a otras cuatro reuniones de la Iglesia durante la semana. A pesar de haber sido criada en una familia cristiana, no conocía a Dios y sentía un vacío en su corazón. De niña Jacqueline iba a la Iglesia los domingos, pero nunca leía la Biblia ni meditaba en Cristo. Ella y María Rita se hicieron amigas y las dos tuvieron conversaciones esclarecedoras sobre el plan de salvación. Jacqueline continuó leyendo la Biblia y aprendiendo sobre varias doctrinas, como el sábado y el estado de los muertos. Ella es nutricionista, algo que le llamó la atención fue conocer los principios bíblicos de la salud. Y cuando vio que la Iglesia Adventista estaba enfatizando este tema, se dio cuenta de que Dios lo estaba guiando. Jacqueline terminó el primer estudio bíblico y pronto comenzó otro sobre el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis leyó acerca de la Nueva Jerusalén y se maravilló de la belleza de la ciudad de Dios. Hoy Jacqueline es adventista y testifica del regreso de Cristo, donde podemos vivir en una ciudad preciosa. Ella agradece a Dios por las personas que han llevado a Cristo y le pide que siga hablando del Salvador. Parte de la ofrenda este trimestre ayudará a establecer cuatro nuevas iglesias en Brasil. Seamos generosos.